Los estudiantes de la Escuela Especial Club de Leones Cruz del Sur recibieron la visita de personal del Regimiento Logístico Nº 5 Magallanes. Hemos querido venir acá a este establecimiento para poder traer un poco de alegría a los niños que pertenecen acá, hacerles un día diferente, ya que a la vez nosotros estamos, se está celebrando el mes del ejército y bueno, para nosotros es muy importante sobre todo ver la sonrisa de un niño y a la vez con la ciudadanía poder mostrar el ejército. Fue una bonita experiencia como soldado igual. Hay muchos niños que les llama mucho la atención, que nos ven y dicen, oh, los militares igual, es muy bonito la experiencia que se vive ahí. ¿Tú eres de acá de la región? No, soy de Tarca. Oye, ¿y conocías algo de lo que se hacía también acá en el centro o en la escuela? No, primera vez que venimos, sí. En el recinto educacional agradecieron esta instancia que estuvo enmarcada en el mes del ejército. Como institución educativa nosotros trabajamos todo lo que es el plan de formación ciudadana, ¿ya? Y qué más lindo que trabajar con una institución perteneciente al Estado, ¿no es cierto? Y que nos haga esta visita para nuestros alumnos, que nosotros tenemos tres modalidades en la institución, que es el trastorno específico del lenguaje, trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual. Y esto va de los 0 a los 26 años atendemos niños y jóvenes. En la oportunidad, los niños y jóvenes pudieron disfrutar de diversas actividades. Aprendí a pintarme la cara. A pintarte la cara. Oye, ¿te gustó todo lo que viste acá? Sí, a mí no me lo era lo honesto. Y me encantó aprender con los militares. O sea, ¿te gustó mucho la actividad? Sí. El Superman y el Mármán. Ah, ya. Oye, ¿y te gustó mucho la actividad aquí con tus compañeros? Sí. ¿Sí? Me gustó maquillarme. ¿Te gustó maquillarte? Sí. Este tipo de iniciativas permite que la comunidad pueda conocer el trabajo de la institución castrense.